Muy bien, dice aquí Doña Elvira de Argentina, quería hacer una pregunta sobre el diezmo. Pastor Orlando, ¿a qué le parece a usted esto? ¡Qué peligroso! ¿Le pertenece al pastor? Porque yo sé que hay que darlo, pero no he leído en ninguna parte que si se le tiene que dar al pastor. Espero me saquen de la duda y me puedan responder. Siempre veo el programa, ¡qué valiente! Bueno, gracias de verdad, también desde Argentina por estar ahí, Doña Elvira. Inteligente, se dice. También, las dos cosas, gracias de verdad. Pastor Orlando, ¿qué le diría a usted con respecto a esto del diezmo? Otra buena pregunta. Yo he sido un poquito más controversial con el diezmo porque yo creo que en la base, mi relación con Cristo me conlleva a ser un sembrador a su reino. Lo que él hizo por mí es tan inmenso e inexplicable que como yo no puedo financiar su reino, su iglesia local, sea pequeña, grande, el ministerio, enlace, las cosas de Dios, mientras podemos y en fe también cuando a veces no podemos, debemos de ser gente que primeramente queremos financiar la obra de Dios. Y yo no entiendo cómo una persona puede tener una relación personal con Jesús y no pagar sus facturas. Entiendo también que la gente proyecta este asunto del dinero hacia el hombre, pero yo no le doy mi dinero al hombre, yo se lo doy a Dios y Dios lidia con el hombre en ese sentido. Con eso como base. Primeramente, mi relación con Cristo me conlleva a ser un dador. Entonces, cuando la gente cuestiona y tiene estas controversias que si no se diezma porque ya no está en el Nuevo Testamento y todos esos disparates, en verdad, lo que están en mi sentido es buscando una excusa para no dar porque no tienen la revelación de que el Señor nos salva, pero tiene su iglesia. Es como que viene Don Jonás o el pastor Juan Carlos o Roger a mi casa y yo solamente lo atiendo a ellos y nunca ni miramos a la esposa, ni le damos atención con la esposa, ni tenemos conversación con la esposa. Entonces, hay gente que quiere tener a Cristo en sus vidas, pero están ignorando a la esposa y eso no es correcto. Ahí, pues, ¿verdad? De ahí parto. Punto. Ahora, yo creo que hay tres imágenes que yo tengo acerca de la distribución del diezmo. En la imagen del Antiguo Testamento, me recuerdo que los sacerdotes, cuando habían sacrificios, el sacerdote participaba de la comida. Se hacía la obra, se hacía el sacrificio a fuego y hay instrucciones específicas de qué parte le toca al sacerdote. Y también hay instrucciones específicas de que también parte de esa le toca a la familia del sacerdote y no solamente a los demás sacerdotes. Entonces, todo el mundo comía. Imagen número uno. Dos. En la vida de Jesús, las mujeres que el Evangelio de Lucas menciona, que ayudaban al ministerio económicamente. Mire toda la trayectoria de estos tres años del ministerio del Señor. Siempre había comida. Cuando había poca, el Señor hacía los milagros y las multiplicaba. Pero era basado sobre lo que estaba dispuesto y disponible para la gente, para Jesús y para los discípulos. La imagen, otra vez, es que el diezmo es participatorio. El pastor tiene que comer, su familia tiene que comer, los empleados de la iglesia tienen que comer. Y a la gente también se le distribuye por medio de los programas de la iglesia. La última imagen es la imagen del libro de los hechos. Ya para el capítulo seis del libro de los hechos, dice la palabra que hasta sacerdotes del templo estaban dejando sus oficios en el templo para ir a trabajar con los apóstoles. Y al final de cuentas se hizo distribución a las viudas y los necesitados por toda la finanza que entró. Mi punto otra vez, habiendo dicho que Jesús es mi relación y yo con esto del diezmo no tengo ni que mirar a nadie, ni la escritura. En verdad no veo a Cristo y sé que tengo que financiar su reino como base. También yo entiendo que, contestando la pregunta, el diezmo no solamente es para todo, el diezmo es para las ofrendas, todo para el pastor, para los gastos de la iglesia, para que la familia pastoral esté bien y para los programas de caridad y de ministerio de toda la iglesia local, de acuerdo al tamaño y la capacidad que tiene el ministerio de distribuir esas cosas. Pero si alguien está cuestionando si al pastor se le da ofrenda, absolutamente, el apóstol Pablo dice que hagamos partícipes de bienes a los que nos enseñan. Hay denominaciones y otra vez, cada agrupación tiene su forma de hacerlo, yo respeto mucho, hay denominaciones que dicen que el diezmo es para el pastor y las ofrendas para los gastos operativos de la iglesia. Es el modelo que ellos tienen, hay otros que lo tienen diferente, hay otros que... Entra todo en una sola. Todo se hace un presupuesto y hay que respetar como ustedes, como los... Si nosotros hacemos, digamos, de todos los ingresos, de ahí se establece un salario para el pastor y los gastos de la iglesia salen de diezmos y ofrendas. Ante la pregunta, ¿quién son los diezmos? Los diezmos son del Señor, ¿verdad? O solamente que él, por ejemplo, en el pacto de Moisés, le dio los diezmos a la tribu de Leví, ¿verdad? Pero para que administraran... Y aquí dice Hebreos que aquí lo reciben hombres mortales, pero haya uno de quien se da testimonio. Entonces, para mí tiene que haber muy claro que los diezmos son del Señor. Y a mí eso... Si usted lo puede dar a un pastor, yo creo que sí lo puede dar a un pastor. Pero bíblicamente el diezmo era para el mantenimiento del ministerio. Porque no alcanzaba con el diezmo. Es que Israel daba diezmos, primicias, ofrendas, ¿verdad? Una, un impuesto al año, todo varón mayor de 20 años daba medio ciclo. Y aún así no alcanzaba. O sea, los gastos eran... Había un tercer diezmo cada tres años. O sea, era un montón de gastos. Y la gente a veces piensa que los diezmos son cifras, ¿verdad? Que en la iglesia alcanzaría para todo. Y tampoco es tan así. A menos en algunos casos. Pero yo sí creo que se lo damos al Señor y cada iglesia lo distribuye a su manera. En el caso de nosotros, funciona para un fondo general. Y de ahí se asignan salarios, los gastos de la congregación. Y salimos en paz. Pero otros tienen la costumbre de entregarse directamente al pastor. Y eso depende mucho de uno. Si uno cree que eso es correcto o no, si la hermana no siente, el principio de la Biblia es que yo tengo que dar con alegría, ¿verdad? Y si voy a dar una ofrenda y no estoy de acuerdo con eso, debería replantear cómo lo estoy haciendo. Pero no se olvide darlo. Es que podemos buscar un montón de excusas para no darlo y perdemos bendición por no hacerlo. El problema yo creo que ahí es, es más que todo fiscal, ¿verdad? Si se da el pastor... Sí, ya iba a preguntar yo eso. Si debe la congregación ser fiscalizadora del buen uso de los recursos. No, la fiscalización del Estado. Sí, pero hay entidades, depende, me imagino que en cada país, pero, y obviamente también hay los entes fiscalizadores de la forma en que se utilizan los recursos en todo lado, pero ya viéndolo desde el punto de vista congregacional, el pastor debe tener muy buen testimonio también en el sentido de que lo que están poniendo se está haciendo buen uso. Sí, la asociación. Y posiblemente, estoy seguro que sí, pero, por otro lado, ese pastor tiene que reportar al Estado lo que él recibió de, porque sería una especie de salario, ¿verdad? Correcto. Entonces, él tiene que estar reportando esos ingresos y estar pagando al fisco a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César. Entonces, tiene que estar cumpliendo entonces. Pero bueno, eso es, cada organización tiene su forma. Ok. Aquí don Gastón de Argentina, Pastor Orlando, hablaba algo, creo que de lo que usted estaba mencionando ahora, dice, yo estuve en la iglesia y dejé de ir por 13 años. Volví a reconciliarme con el Señor. ¿Escuchará el Señor mis oraciones y mi clamor? Absolutamente. De hecho, si usted se reconcilió con el Señor, eso fue una obra preveniente en mi sentir. Nadie viene a Dios que Dios no atraiga de alguna manera. Entonces, primeramente, el que está reconciliado es una respuesta de Dios y es un indicio de que Dios está con usted, que lo ama, que lo perdona, que aunque se haya alejado, él tiene misericordia que es infinita, que ya perdonó todos sus pecados. Si usted simplemente tiene que responder a esa atracción del Señor y adelante, y ojalá que el Señor le guíe en enlace plus, que usted también consiga palabra y que pueda escuchar al Espíritu Santo para ir a esa comunidad, que lo edifique. Lo pasado, pasado. Perdón, hablando de una canción. Pero es que lo pasado, pasado. Y el salmista José José. A Dios no le interesa. Su pasado. Ahí alguien me va a tirar tomates. Bueno, sigue adelante en el Señor que Dios le guíe. No, el hijo pródigo, ¿verdad? Que hay fiesta en la casa del padre. Qué bueno saber que usted ha vuelto a casa. Hay fiesta en la casa del padre. Mataron al toro gordo. Acuérdense, le puso nuevamente el anillo del pacto. La relación fue reestablecida. Reestablecida. Sí, correcto. Hay fundamento. Y que si Dios lo escucha, más bien el padre llegó y lo abrazó, que es una escena muy linda, ¿verdad? Que borrón y cuenta nueva. Y yo espero que crea también que en esos 13 años, Dios muchas veces lo escuchó, ¿verdad? Aunque usted se haya alejado, Dios permanece fiel. Yo no creo que hayan pasado 13 años sin que Dios no lo hubiera escuchado a usted. Pero era él el que nos estaba escuchando a Dios en esos 13 años. Es correcto. Siempre estuvo Dios ahí. En la barca durmiendo, tal vez para usted, pero él estaba ahí presente. Don Venancio desde España. Así que un famoso Venancio. Venancio, yo lo he escuchado mucho. Ya que nos escribes del otro lado del charco, que pregunta cuándo inicia la próxima maratónica en febrero. A partir del 7 de febrero, con el favor de Dios, para que vaya tomándolo ahí en nota. Gracias, Don Venancio desde España. Suscríbete a nuestro canal. Y si te gustó este video, compártalo y cede bendición para otras personas. Déjanos tu comentario y dale like. Y juntos llevemos el precioso mensaje de la cruz a todas partes.